Pues hemos llegado a la Harley Davidson Legacy en Odessa Bueno, lo marca el mapa como Midland Vamos a ver qué onda con el interior A ver qué show, ¿no? A ver qué tal está la tienda, a ver qué motos encontramos Esta tienda no la conozco, entonces vamos a ver qué podemos ver por aquí A qué encontramos Si, si, está más pequeñita Bueno, si es una tienda más pequeña que la Barnet Pero, pues encontramos cosas muy perronas Nada más Qué bonitas cosas tienen por aquí Estos posapies están geniales estos Están geniales los posapies Súper chido está Esta es la nueva Panamérica que es un motor 900 si no mal recuerdo Se ve bastante chida Bastante, bastante bien Ah, no, está en 1250 todavía Y por acá tenemos la Heritage Tenemos la Sport S También están A mí sí me gustan, la verdad Sí me gustan las Sport S Esta negra se ve bastante Bastante bien Pero Aquí lo que tengo duda Es por el velocímetro Porque es diferente a lo que presentan en México El de México es distinto Bien, 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 bien Pensé que me iba a encontrar con la Con la Lowrider ST Que era la intención De ver esa moto A ver cómo estaba Porque le tengo muchas ganas a esa moto Ustedes ya han visto los videos Que tengo una Dyna Y pues la verdad es que sí se me antojaba Mucho ver esa moto Porque es Es un objetivo que tengo Comprarme esa moto Pero pues no está No está aquí Sin embargo, pues bueno Súper, súper motos Que tenemos por aquí Muy, muy chidas Muy buenas bikers Muy buenas Vamos a ver la ropa Una nada más Una vaiquita Para los chavos Los equipajes De Harley Davidson También Cuántas cosas, ¿no? Una cierrita, una tabla Esto es como una juguetería Para cualquier motocicista La verdad Es súper chido Súper, súper buen hombre Estas también me gustan mucho Creo que Me voy a comprar algo De por aquí Vamos a ver En cuánto anda Una chamarrita de estas Vamos viendo No le encuentro El precio Vamos a ver Vamos a voltearla Por acá está Vamos a ver Aquí está 600 morlacos Hijo de eso Casi 12 mil bolas Esta chamarrita En pesos mexicanos 600 dólares Esta también es de las Clasicotas Harley Davidson Muy bonita Chamarra, ¿eh? Muy bonita Esta está en 575 Sorry Esta se parece mucho A la mía Si es diferente Pero la piel Se ve muy parecida En los colores Se ven muy parecidos Estas motos También están muy buenas ¿no? 177 dólares Están chidas Bueno Obviamente Son mis Son mis gustos ¿verdad? Pero puede haber Mucha gente que no No le encante Todo ese rollo Vamos a seguir viendo Ahorita nos vemos Está gustando Se ve buena La tela Si me gusta Muy chida La tiendita De Harley Davidson Si está más grande La del paso Pero Pues si hemos encontrado Cosas padres Aquí la verdad Yo por lo menos Yo encontré Esta camisa Que si Es la que si Me voy a llevar Ahorita Hasta como Recuerdo ¿no? De aquí De haber pasado Hay cosas muy chidas Hay cosas muy chidas Ahorita estaba viendo Acá unos accesorios De navajas Y otras cosas Que también están Padres La neta Este Pero si Si definitivamente Tienen de todo Por acá Tenemos Algunas bandanas Unas tazas Bastante chidas También Los lentecitos Y hay algo Que me Me gustó Que estoy pensando En comprarlo No lo sé todavía Aquí hay unas navajas ¿No? Unos llaveritos Cuchillito Fundas Pero Acá Chequense esto Estas son las cadenas Que van agarradas En la palanca De freno Hay las que cuelgan Van estas Está bastante chido Si Si me llamó la atención Está Bueno Esta de acá La chiquita Está en 30 dólares No sé en cuánto Usted está larga Pero si Están padres La neta Si me están gustando Chance Y pido una Todavía no lo sé Pero si Si hay cosas Muy padres Los anillos También Algunos accesorios Para automóvil También ¿No? Y motos Caracoles Acá Bueno Ahorita nos vemos Visita rápida A la Legacy De Harley David Estos detalles No sé La marca Como que se esfuerza Mucho en todo esto Está súper padre A mí me gusta mucho La verdad Esto Porque ponen atención En un montón de cosas Que a nosotros Los motociclistas Nos gustan Y es hacerte más Partícipe De la marca Y eso me parece Muy bueno Dentro de Dentro de todo Lo que hace Harley Davidson La verdad Una de estas También la necesito Para mi herramienta Con el loguito Está chida Pero todo esto La verdad Es que Es muy chido Por parte de la marca Muy muy padre Que te pongan Los accesorios Que tengas un área Donde sentarte De refrigerio Obviamente esto Es para el servicio Acá está arriba Pero O sea Que pongan atención En todos esos detalles Allá por ejemplo Al fondo Pueden ver El de los Y pues también Está muy chido Y acá Tenemos unas bellezas Vamos a darle una pasada A estas motitos Nada más Por acá Vean Veanse eso Chequense Esto nada más Voy a hacer Los arregamentos Por aquí Porque no puedo Meterme Y vamos a ver La parte De la ficha Híjole Nada más Que belleza De motos Que belleza Me encantaría Meterme un poquito Más Pero bueno Desde aquí No se puede Hombre No, no, no Vamos a hacerle Un acercamiento Al motor De acá Mira nada más Qué cosas ¿No? Vean Híjole No, no, no Qué belleza Esta es 1928 Harley Davidson Model B Single First Of the Front Brake Options No, no, no Qué cosa Vean Nada más Los posapies Hombre Belleza ¿Eh? Belleza Nada más Por esto Vale la pena Venir Vean La palanca De cambio Hombre Y por acá Tenemos Estas dos También Las planchitas Ahí En los posapies Esta Es de 1915 Harley Davidson Twin No manches No No Esto es Súper Emocionante Esto Si no Me lo esperaba En control Menor Ya Nada más Esta Es de 1911 Ah No No Qué Belleza De Motos Súper Bueno Esto Adicional Podemos Encontrar Este Tipo De Manillares Con Los Razers Manillar Medio Un poquito Más Más Bajo Bastante Bien Aquí Están Los Demos De Los Winshields Los Asientos Que también Son los Demos Para que Los puedas Probar En tu Baica Y ya Te lleves El que Te guste El que Te guste Ya Te lo Puedes Llevar Y acá Están Las Motos Que Estábamos Viendo Ahorita Belleza No Hombre Qué Cosa Qué Cosa Aquí Se Alcanza A Ver El Velocímetro Un Poco Hombre Qué Cosa Pues Sin duda Ha Mantenido Su Línea Harry No También No Ha Mantenido Su Línea Y Pues La Verdad Es De Que Todas Sus Motocicletas Como Estaba Diciendo Yo Hace Rato No O 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 Muy Bien Hechas Muy Firmes Este Motocicletas Que Están Hechas Para Durar También Y Lo Que Decía Yo Hace Un Momento O O O O O O O O Mete Mucho En La Marca Te Hombre Bueno Pues Aquí Me Puedo Pasar Todo El Día Viendo Cosas No 174 95 Bueno Pues Es Hora De Irnos De Aquí De La Legacy Muy Muy Padre Pero Ya Es Momento De Irnos Hemos Disfrutado Mucho De Aquí De Estar De La Legacy Pero Ya Es Momento De Partir Bueno Pues Vámonos De La Harley Davidson Legacy